Yo también siento dentro de mí Como el pecho se quiere salir Hoy el fuego me vuelve a quemar Me llegó al corazón la señal Hoy encuentro que todo es distinto Si tú estás Yo también siento dentro de mí Como el pecho se quiere salir Son la flor que despierta la vida Y es por ti Nos besamos tú y yo Hasta hacer explosión Abrazándote en la oscuridad Entregándonos esa hora o nunca Amame hoy con la fuerza del mar Amame hoy no me dejes pasar Quizás no llegue otra oportunidad Hola, hola, no nos no quedará Amame hoy y que estalle el volcán Amame hoy hasta la eternidad Hoy en tus brazos me quiero quedar Para siempre mi amor Te quiero amar Hoy la luna se vuelve a asomar Las estrellas hoy brillan más Nuestro amor crecerá cada día Más y más Nos besamos tú y yo Hasta hacer explosión Abrazándote en la oscuridad Entregándonos esa hora o nunca Amame hoy con la fuerza del mar 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 Te quiero quedar para siempre, mi amor, te quiero amar, amame hoy, no me dejes pasar, quizás no llegue otra oportunidad, hola, hola, no nos moje ya. Amame hoy y te estalle el volcán, amame hoy hasta la eternidad, hoy en tus brazos me quiero quedar para siempre, mi amor, te quiero amar. Amame. 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 Amame.